¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja! ¡Muy bien, excelente! ¡Muy bien, ahora podré ver el experimento en acción! ¡Suscríbete al canal! ¿Te encuentras bien, Trunks? ¡Suscríbete al canal! 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 Tron, necesito que registres. ¡Sí! ¡Aún así! ¡Es un gran ki! No te preocupes, el señor Goku dijo que estará bien. ¡Más y más! ¡Sigan peleando así! ¡Muestren sus habilidades! ¡Sigan luchando con más fuerza! ¡No! ¡Final! ¡Muestren sus habilidades! ¡No! ¡Muestren sus habilidades! ¡Sigan! ¡Muestren sus habilidades! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! Ahora puedo despertar... ¡Mi mayor fuerza! ¡No puede ser! ¿Qué es eso? Ahora... ¡Ven a mí! Así que eso era... ¡¿Pero qué es ese monstruo?! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Es aún más poderoso! ¿Qué es esto? ¡Maldición! 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 ¡El Little Man es el más fuerte! ¡Es asombroso nuevo poder que he obtenido esta vez! ¡Muéstrame más! ¡Muéstrame más fuerza! Canva alcanza una nueva fase tras la gran batalla. Y finalmente, Who hace su aparición. En el próximo episodio de Dragon Ball Heroes, la gran aparición de Super Who. ¡No te lo pierdas!